¡Suscríbete! 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 ¿Has llamado la tarde, por favor? No, no, ¡ahora, a la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! Ok, ahora vamos a hacer una promedad con el favorito. ¡Muchas que estás ahí! Creo que estás muy raro. ¡Heера de la tarde! ¿Cómo se ha hecho el vídeo? Sí. Tú eres Argentina vs Brasil. Tú eres Brasil y yo. Tú eres Brasil y yo. Tú eres Argentina vs Argentina vs Brasil. ¿Para qué se ha hecho? Ronaldino, Romario, Los Lajandos, Eikeo, Elber, Alisson... ¡No hay un poco de onda! Ahora, a partir de este Mastr derby, a partir de esta NETED. Y a partir de ahí, no. ¡No! 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 ¡Skoder! ¡No! 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 Ahora, si el partido se esciende, voy a un 0. Ahora, voy a poner un 0. Voy a poner un 0. Ahora voy a poner un 0. ¿Qué haces como el partido se cerrado? Por lo que se ha pasado, voy a poner un 0. Por lo que se ven un 0. A ver si... Para el partido, voy a hacer un 1. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, lo que necesita. Si, si no está en la modal si 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 está. Oh, Freddo. ¿Puedes ver si hay? No vamos a ir acá y luego. Cuando intento que si te among80 Adiós ¿Qué dicen? Ok ¿Quien trago a hablar con todas las pilas? ¿Coleos de un자로? ¿Coleos? ¿Coleos? He quedado en los brazos ¿Coleos? No, no, no ... ¡Maldar! 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 ¡Fue un viejo! ¡No hay 4 line! ¡Incantar a 1 metro a 2 metros de Oversa! ¡No hay 4 line! ¡No hay 4 line! ¡No hay 4 line! ¿Qué? ¿Paranhota? ¿Señor de las pelas? ¿Señor de las pelas? ¿Me parece? Me parece que el viejo alAS que la نaña es. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿ legitó cuando se le pudor de la pelas? Me parece que el viejo alAS? ¿Qué me parece? No me parece que está a eso. Lo es cierto. ¿Estás bien? No me parece como este viejo. No, nunca particiamos. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Has ido haciendo a la otra? ¡Has ido haciendo a la otra. En el CRTO nosета en nuestro lugar. ¿Nos hemos visto a la otra? ¿Has ido a la otra? ¿Has ido a la otra, no? Sí, no, no es cierto. ¡Carlo, ¿sabrú? Si te has dado otra otra, no te has dado la otra. ¡Has ido a la otra vez! ¡Has ido a la otra vez! ¿Has ido a la otra vez? Es que el señor Kymra le ha acabado de volver a hacer un buen equipo ¡Todo! No voy a volver a hacer con AGRM ¿Que hago eso? Por que si la jugando en el color de este lado no hemos regalado De acuerdo ¿Está bien? ¿¨ ¿No? ¿Quieres? No y como el color en el color? ¡Vamos a ver! ¿Cuándo nos volvemos? Abre un poquito ¡No, claro! ¿A qué lecura se cuida de uno como a sea y se quede? ¿Segaste a todos? ¡Has visto! Sí, esto lo hizo. ¿Y después de que no me esconde? ¿Tara labra con el equipo? ¿Vale todo el equipo no? ¿Se ha puesto de ID? ¿Se ha puesto de ID ad? Entra con el equipo. No, sí. Su presión no le damos. ¿Vale? ¿Se acabe a USC? Yo soy de FES MOBIL. ¿Se acabe a USC? ¿Se acabe a USC? ¿Se acabe a USC? ¡Uno, no me estáado! ¡No! ¡Puedes ir a la vez! ¡Puedes ir a la vez! ¿Cómo te hablas? ¡No te hablas! No se hablas. ¡No hablas! ¡No hablas de un buen año! ¡Yes! ¡No hablas de un nuevo! ¡No hablas! ¡No hablas! ¡No hablas! ¿Qué? ¡¿No hablas? ¡No! ¡No hablas! ¡No hablas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Season 1, 2, 3, 2, 3 Así que les damos a입니다 uso uno de sus pidas no ¿cómo es? Cicc 053 Cicc 053 7 1 7 1 Sí Cicc Cicc ¿qué haces? ¿Puedo hacer un lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye... ¿Puedo ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir? No, no. ¡No se lo viste con esto! Bien. ¿Estas como un pasado por todo el reato? Bueno, me parejo1 al final. ¿Es tu el artículo que hay más un minuto? ¡Ah, eso es para car Tilان. ¿Tú tienes que ir a la pierna? Yo soy un cita para que el rato, ¿No está? No, no, este es un trastito que esté enlobada a miro de esa candidata. ¿Por qué no está? Ha este, ¿No está? ¿No está en el rato? No está en español. ¿Puedo hacer eso? No, claro que no está en el rato. No está en ese rato. ¿No está en el rato? ¿No está en el rato? Tiene la idea que sólo estáganos a ellos. ¿Sus supáis un candidato? Yo le dije un candidato. ¿No? ¿Qué es el PEST ID? ¿Qué es el PEST ID? ¿Cómo se puede ver? Por eso, por ejemplo, tenemos el PEST ID que compre. No se puede ver con aquí. ¿Neo? ¿Cómo se puede ver? ¿Has visto el PES ID? No está pronto. ¿Hemos visto el PES ID? ¡¿No? Pues esa que se puede ver el PES ID. ¿ Всifuyn? Sí. ¿Has visto? ¿0531? ¿0531? ¿7610? 7 6 7 1 50 ¿Qué dice? 0 5 3 1 7 6 7 1 50 Ok 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 0 3 1 3 6 1 1 4 1 aN 3 1 4 1 aN 3 1, 1 1 aN 3 AED Yep 2 ¿Qué es? 1 ¿¡ torres? ¿ happen? ¿Pijaos de 여러 ¿Y aes mamón? Ah, un poco. ¿Y? ¿Qué parece? ¿Quién tiene entonces un poquito de ID? Angersot Tangsor 3469 AED superachos. ¿Qué, hombre? Él tiene que ver ahí. Él tiene que ver ahí. ¿Dancro? No, no, él tiene que ver ahí. ¿Pues decir? ¿No es la palabra? ¿No es la palabra? No, no. Casi Jun ¿Los vemos con Ud2? ¿Los vemos en la próxima? ¿Le pedimos la primera diferente con el tema de la semana? ¿Le pedimos el tema de la semana ad? ¿Le pedimos el tema ad? El tema del libro ¿Sebrando? 7976 011 ¿Sebrando en la semana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Señor de la rosa? ¡Supra tecan! ¡Pero! ¿Señor de la rosa? ¿No? ¡Pero! ¡No! ¿A que te he mandado en un coste? ¡Inun coste! ¿Estas en un coste? ¡No te he mandado la pester! ¿Todo bien? ¿El освenciaular del dinero hablo de otro dinero? ¿Qué? ¡El освente de otro dinero! ¿No? ¡Era la juventa! ¿Le presto a sacarme yo? ¡Era la juventa! ¡Has no llenado! Debería que está en el equipo, la persona que está haciendo es el equipo de PSA. Y luego se puede ponerlo en la voz de Iconic. No, no, a nadie está comprando. Bueno, no, no, no. ¿Pues? ¿Psc vs Liverpool? ¿Psc City? ¿Por qué? Mi nombre es el equipo de los espectadores. ¿Por qué? No, esa es la equipadora. LLC�� reconocido así y a esto a esto ordeniería Rando Copa Lo que existe El Madras el Madras Me dicen que yo soy el resto de la 하나 de las calles. ¿No? No, no. Si, yo le dije a mi caso a mi amigos, se llamaron la magistera y te aclaré. Y en una regla de una campanilla lente. Si te llamaron a. ¡No! ¡Ya, no! ¡No me. No? Sí, el otro. ¡No me gusta todo eso! Hoy sea igual, pero no hay algunas cosas que nos dicen. ¡No gente! ¡No me encanta todo eso! Me gusta cualquier persona, siibas que haces un saco de noticias. ¿A Vampir? ¡Maravío, Kaka y elbar! ¿Elbar o mi? No, no hay nadie ¡No está todo lindo! ¡No me sigue, pero no me sigue! ee y me ¿ a a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se puede escuchar? Ahora tu puedes escuchar el Antibio de la Hora. Ok. ¿Se puede escuchar tu informuh? Ok, ¿no? No, 7384, ok. 737, 727. ¿S đó no te vegué? Ok, Google. Ok. ¿Qué es Chinese? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y好像 era red! Oh, heredas red han estado vio de color. Habluka vio de color? No, habluka vio de color. Yere, deinery a rápido! Si vos de non hayarra, variabli del lado y Suddenly hayan unos sonidos. Si, si... Los cambios sigan, les cambios agrescadores de la riqueza, Tengo que ser un fluido en el mes. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ¿qué leyes? Bien. Yo estoy conmigo, pero al al día. Ivá donde se puede cambiar de la escuela? Toca la gente. Pero si allemaal, ¿qué es lo que hacemos? No, no, en este caso. Sobre este texto en mentioned video ojo y la gente a ver. En este caso, no, esta información a mi videoconio. Yo creo que estamos haciendo sus películas. Yo creo que nos van a hacer un video ojo este video. Como están están haciendo el canal, que viene la solución. ¿Nos vemos? Ok, sí. No, no! ¿Cómo se ha preguntado? ¿Lo estoy haciendo?" ¡Canadro! ¿Alejamos un trabajo? ¡No ahí está! ¿No está? ¿Sabe que tengo un hitero de la camura? ¡Ya estamos en la carga! ¡Oh! ¡No! ¿Se oMS, ¿viste al cabrón? ¡No está bien! ¡Quandé! ¡Suscríbete al canal! 다 De la linea ya no 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 Que Te ¿Qué es el rasgo? ¿Cómo se ha ido? ¿No? ¿Eso es el 50? ¿Eso es el 50? ¿Eso es el 50? ¡Eso es el 50! ¡Eso es el 50! ¡Eso es el 50! ¡Eso es el 50! ¡Diggs! ¡Robson! ¡Giggs! ¡Begcam! ¡Eso es el rasgo! ¡¿No! ¡No! ¡Eso es el importantly ese! ¡Eso es el del oro! ¡ith pope si te matándolo! La guides a los anges! ¡idelks ahí requisi su la misma, es entre el martín! ¡Eso, el martínco! ¡Mañññññññ una misma, mattinñññññza! ¡ critical am ч Prinz! O Babe Murado, se acercaba larina en el asil de 21 o ok! ¿Puedo hacer algo como un hombre? ¿Puedo perder? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿El ya? ¿Puedo? 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 ¡Sí! ¡Esta! 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 ¡No! 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 ¿No? ¿Y usted está hablando de los videos? ¡No! 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 ¿Se escucha hasta después? ¡Todo bien! ¡Lo hiciste! ¡¿Qué te quedó con Saquitaje? ¿Qué te quedó graven por aquí? Pero no le Noel le dijo... ¡No vine aquí! ¡No! ¡No vine aquí! ¡No vine aquí! Tengo eso. ¡No vine a nadie! ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el LDS? Como es el LDS? ¿No sabes? No sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos. ¿Dónde estamos? ¿No? ¡No! ¿Yo voy a poner el Perú? ¿No? 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 Si, no. ¿No? 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 ¿Cómo te levantar? Bien. Bien. Si, ¿viyera? Estás viz命 de nosotros. Cuatro. ¿Cómo están las 2? ¿No? ¿Quieres que no乱 le he quedado? ¿Qué guay a todos? ¿Puedes levantar a todos? ¿VIIera ahora, no? Que te levantar. Te levantar! No, no, no. ¿Cómo te levantar a mi asunto? Si. ya no ok guys yunq pero leyeron ikea nen Siri link odo dna discrip esta a nya si the chat bro odo dna yossanna sa poote ya nya yosssoo paiz voygato en mi naitu annyima morda ajumalke eee mr macha n kakashi at that agi erdang judeye ke deni po ida oof vaga abhijit kp dmzfs ¿Cuáles han venido a sus amas? ¿Cuáles han venido a sus amigos, ¿su jes? ¿Cuáles han venido a sus amas? ¿Cuáles han venido a sus amas? No, ¡eso es todo! ¡Soil! ¡Nos un beso! ¿Cuáles han venido a sus, caball Dalio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo pediruku? ¿Puedo pedir tu telas rechase? ¿Puedo pedirle a mi mejora reunido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Perdoso ¡Esposo lo más! ¡Perdoso! ¿Los se licenar a este medio? ¡Ok! ¡F Barroso! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Que给aron la idea! ¡Eso, el primer paraudará! ¡Eso le haguera en tus manos! ¡No! Sobre todo eso! ¡No! ¡No te acuerdo! ¡Oh, no! ¿Cómo te da? ¿Quién está? Adyana, al igual que ese amigo los amigos por un lado de al 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 lado, ¿no, tiene la idea de al lado de al lado? ¿En qué tipo de al lado de al lado de al lado de al lado? ¿Con el lado de al lado? ¿Está bien como que llegas? ¿En duro de al lado? Entonces, perfecto ¿En qué color? ¿Free? ¿Cuál número no? 12... 9... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que así Manchester, ¿no? ¿No por qué? Ustedes critican la gente como este. Soy un buen amigo de amigos. No, no. Desde diciembre es el A5. No tiene ni sentido. No tiene sentido. Ok, pero ahí están las. Ok. Bien, en realidad. Aquí estamos. No me voy a jugar el Jobs. No me voy a jugar el automóvil. Estos son los farás que no me voy a jugar el luego. Está bien, están jugando el jugador, no los podemos jugar. No, no me voy a jugar el Boatman. Me voy a jugar el evento en el local de Forte. No, 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 no. Si, no, no. Tu eres el Slator, no. No, no. ¿Ey? ¿Qué es lo que te da? ¿No. ¿Qué es lo que te da? ¿No? ¡Uf! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No se perca la vuelta. Y ya, no se los. ¿Qué? ¿Le vienen a la LPLD por favor de no irse? ¿No? ¿Han? ¿y el nite fui a CELA? Sí, doch. ¿ przy qué, por qué? ¿Vale a hacer una lenta? ¿Vale a hacer la HSMB? Sí, no, no, no. ¿Puedes hacer otra vez? ¿Puedo ver este? ¿Me puede ver este? ¡No hay más que darme un poco! ¿Puedo ver este? ¿Por qué no te perdonan? ¡No te perdonan! ¡No te perdonan! No te perdonan ni el alito! ¡No te perdonan! ¡E degree de perdón! ¡No te perdonan! Ya. Si. ¿En qué suena ta resolución? No, no, no. ¿Si? Supongo que. Si. ¿La que suena? Bien. Bien. Ya. 2. Están teniendo un lugar. ¿Han detrás del otro? ¿El tiene eso? ¿Por qué te voy a abrir el ladrón? ¡Gracias! ¡Más pido! ¡Más pido! ¡Más pido! ¡Más pido, no! ¡Más pido! ¡Más pido! ¡Más pido, no pido! ¡Más pido! ¿y cuándo eres una fanática? ¡Esto es muy difícil de haber una idea! ¡Una idea no se puede haber una idea! ¡Dihael-pey-sa, bro! ¡No es un problema! ¡¿Pulío no vas a ver más? Betcha, om... ¡Rastrood! ¡Agras! ¡Drack! ¡Ronaldo! ¡Ollak! ¡Sacca! ¡No! ¡Jeyo! ¡No voy a aparecer! ¡No voy a aparecer! ¡En dónde me llame! ¡Lonardo! ¡Suscríbete! ¡Usted está listo! ¡Aòa! ¡No, no! ¡Vamos a listo! ¡Vamos a ver vamos a ver! ¿Por qué es el prino del Zaragoza? ¿Hola diabos? ¿Pero? Quo fue para que? ¿Por qué estar buscándolosالمos para salud y liderando? ¡The día de aquí! ¿ostanden? ¡Túyente! ¿Qué es lo que hace? ¿Se ha visto una vez? ¿Cómo se dice Ronaldo? ¡Hart-trick! Si, el 3 goles de un partido y Ronaldo hizo un partido ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Puedes decir algo así? ¿Puedes decir algo así? ¿Puedes decir algo así? ¿Puedes decir algo así? No, no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cubes de una nueva 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 nueva? ¡Vo, la nueva 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 nueva! ¡Puedes decir algo así! ¿Puedes decir algo así? ¿Cómo se ha visto un punto? ¿Puedes decir algo así? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Puedes decir algo así? ¿Puedes decir algo así? ¡Los Karen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces aquí? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Amén, Jonas, Chiaos, ¿Que estás por elằyor? ¿Jean微a errar? ¿Quede buscarle y a Focus? ¡Dale, está ahí abajo, Si te salieron, ¿no? ¡No! ¡No! Si a mí que necesitas una idea, voy a la idea, reverse. Pero no puedo quitar la cámara. ¿No? ¡Vada, vada, vada! ¡Vada! Ohisierung... ¡My Zurén! ¡Enfather 1090 ! ¡Athien acto nunca está en convertido. ¡No le lindo señor! ¡Mabe más dale enintelligante ! ¡Por searches en total! ¡Asğim 11000% ¡Hey, en último! ¡ İyi! ¡Samiro. ¡Samoble! No, put them in it, put him in the mainland. No, but itUnk si. How do youろう as well? And every time every time so. �. No, he's не up dancing. Doesn't mean jackass? Ok, no aですね… Bueno, estamos tomando tiempo en una mejor parte de 했어요. El Classico fue allí? No, eso es que logramos. Esta es la PHSE. ¿Puedes preguntarse para dónde? No. Entonces, ¿cómo usamos? No. Creo que usted ha sacado adelante. Me dice que el papa estaba muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, entonces, estos vendos también fueron aéréal. ¿Quieres verla? Sí, esto se puede. Ok, jie jie jie, quiere decir queise una semana como eres unaid de Vincruente. ¿Quién no tienen información? No te dije nada. No te dije nada. ¿Qué le dijo eso? ¡Ah, te invadí! ¿es Mbappé? ¿es Mbappé? ¡Que no te ponen! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Kebe Mbappé a Poder? ¿Qué te quedes? No, lo he quedado aquí, ¿no? ¿Te lo dejaste? Por favor, ¿no? Por favor Por favor, ¿no? Si, 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 si. ¿Y ađa el otro lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo están? No hemos visto nada. Vamos a empezar aquí. ¿Cómo se apetece a Dios en otro profesional? ¿No hay ningún dinero? ¿De acuerdo? ya sabes preparada ya sabes Ok ¿por qué. este a nuestro preenzo en nuestra dc ¿Qué parece. Se ve練 cosas sin la pregunta, no estuve al video ¿Puedo hacerlo? Yo la discoorto en esta la otra ¿Qué es si esta así? ¿Túpas que se está viendo el video ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cú!? ¿Y quién es eso? ¿Qué es la velocidad? ¿Este tempranado? Si, no está en el camino. ¿Esta tempranado? ¡Ay! ¡Esto está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es el señor? El señor está bien en la vida. ¿Cómo estás? ¡Has estado bien! ¿Y si lo hemos llegado? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos vídeos no sé esto! ¿Anda puede hablar hablar del canal? ¡¿Y o no, la!!! ¡Vamos al canal! ¡Vamos! ¡Acavás! Y como te veo, me olvidaba. Ah, para que no se viera. Ah, sí. La song de ella, yo. No, no. ¿Pero? ¿Señó tu pie? ¿Pero? Por favor, no. ¿Para arriba? ¿Por qué te caiga? ¡No, no. ¡No! 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 ¿Cómo te dejarás? ¿Cómo te dejarás? ¿Cómo te dejarás? ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ok, no. ¡No se te lo digo! ¡Dónde está! ¡No me hagas! ¿Dónde está la idea? ¡No me hagas! ¡No me hagas! No? Ah, no, no. No thanks. No te voy a hacer el video, llegue! No, no, no te voy a perder otra vez. Adiós, Adiós? Adiós, Adiós. Adiós, Adiós? No, 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 no! No te voy a café. No te voy a café. Como se te va a dar la hoja de la liderazón, donde hay los €2 que tuма de las escuela de la batería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No me hagas un poco de tiempo? No, no me hagas un poco de tiempo. No me hagas un poco de tiempo. Okay, ¿Pogba? ¿Qué, ¿cómo? No, no me hagas. ¿No te hagas como ...? ¿No te hagas como que te crees? No te hagas como un país. No te hagas como una de las comunidades. ¿De qué es todo en India? No es todo en India. No te haya dudas, no te hagas como... ¿Noage ni tú? ¿¿Y cómo está? ¿Qué es eso? Los amigos están en el sitio. Leandro a la ciudad... No, ese es yo que está en el sitio. ¿Dónde está el sitio? También si, si se logramos de la ciudad... ¿Por qué? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Eso es todo el mundo! ¡Shh! ¡Es bueno a business! ¿Qué? ¡Eso es lo que está mal. si es un ejemplo si es así no si es como una de las cosas ni si es que es ese no se vio de las cosas si te vio de las cosas si te vio de las cosas no es eso por eso no te vio no te vio no te vio no te vio de las cosas ni si ¿no? ¿No? ¡Ey! ¡Va! ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡No, no! Ya pues, caray, lo que fue ¿es? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. seguramente no me han dado no se me levantó se me levantó con la luz 109 109 ¿qué le這� a la luz? Fue en el Vuelta Me dan la luz A la luz ¿Qué te hacen de la luz? Ya, no te quiero No te mandes No te quiero No te quiero Te voy a la luz No te quiero Estoy seguro No te quiero ¿Puedes? ¿Qué te quiero? Ah insiste! Adidas! ¿Para prasez si le podemos dar? Ok, Ineque helps... Puey a little! Adidas niste de margarita en la cara Adidas de casa y tengo la cara de la cara Isla un hijo madre Areas están diciéndolo ¿Ahora puede ir ? ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¡Ah, por supuesto! ¿Qué trae que...? ¿Y por eso no incipro de ganar este video? ¿Oye cómo, por supuesto? ¡Solverdad! ¡No, no! ¿Puedes estar por eso conmigo? ¡Has dicho, no! ¡¿Qué deng Himself del fuego? ¡Ah, ya! ¡No! ¡Qué te hayan que hacer! ¿Oye las промышlas de un coiso? ¡Ya! ¡Y ya las guiaron! ¡Oh! ¿Qué duro de este golpe? ¡Ah! ¡Si te da renuncia! ¡Pulk, cualquier el33ste! ¡Oh, chau! ¡D guidance! ¡Gracias! ¿Rummi? ¿Rummi? ¿No hay rummi? ¿Rummi? ¿No hay ruptura que yo te ayude? No me engane, no me engane. ¿Por qué el rummi no te hará? No hay rummi. No hay rummi no hay rummi. No hay rummi no hay rummi. No hay rummi. Pero no hay rummi. Hay que decirle que no hay rummi. No hay rummi. No hay rummi. No hay rummi. así están suscitos jajaja 3 5 1 3 4 Carlos Carlos! ¡Ende está! Claro que hay! ¿Crees que te... ¿Puedo blanco? ¡Oh! ¡Dome blanco! ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale... Me dejé ahí. Nos vemos. Nos vemos siempre. Chau, vale... ¿Qué pasa? I tolo con un giro. No, no... ¡Si! ¡Si, acabe, acabe! si espados a mis hijos 않os y Sven y y de 포 uj ja but he a ug No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En suerte un puesto barrio. ¿No importa si usted? No. No, ni ninguna capacidad. ¿Está cerca de un poquito? Nosotros siempre hemos pasado esto desde aquí. El mismo tiempo. Estaría en un poquito mas. Perfecto. Pero ¿icara aquí? No, si no se nota que alguien está en profundo. Esta es una buena idea, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo no sé si él ha razón. Dije que no estoy pensando en el apartamento del mundo así. Todos están, pero no estoy relacionado con el apartamento que hay. ¿No me quedes tan bien? No no. Me quedo tan bien, perdido. Ahora, te ayudamos a hacer el apartamento del mundo. Cuidado el apartamento sin嘲 escalar. En las comunidades de los días, la gente está en las cámaras. Esta vez, la gente se informa que no se le dice. Esta vez, esta vez está en las cámaras. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Puey, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Anda, la gente, la gente no está por atrás? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Hola! ¡Lav anh! 私 está en disculpado en un conflicts de guerra. ¡Ayuma, esto se trata! La caramelo que vieneilly con la minana. Tu floating la cara de una cosa grande o te? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Presa de este video! ¡Presa de este video! ¡Muchas bien!, ¡ tú! ¿¡Ay, ¿Qué que has visto, este era uno? ¡Si tú, este era uno de los 2! ¡Que has visto! ¡Los estamos aquí todos! ¡Puñe tú no tienes! ¿Cómo se hace que el partido? ¿Eres el partido? ¿Tiene que? ¿Eres el partido? ¿Señó? Sí, yo he hecho. ¿Señó? ¿Señó el partido? ¡Gracias! ¿Cómo se le ha dado a la otra otra? ¿Señó el partido? ¿Señó el partido? ¿Señó el partido? Casi tu tira de una cadena de una cadena de una cadena de una cadena. Tu tira de una cadena de una cadena de una cadena de una cadena de un chión ok. Bueno, sí, sancó mi entusión. Si querían ver si querían ver si fuі, así me gustó. Si he escuchado con profesor de otra cadena de un chión okkola. ¿ the del chión? No tiene que ac判cha esa cadena de una cadena de una cadena de un chión. Eso no está en el campo. Tener la Madred derby. ¿Qué tefundedas en la Athleticola? Vamos a tener a la de 20. ¿En la Athleticola? A ver si le pregunta. La fija ¿Te gustaría ver? Si, ayú. ¿Puedo ver si alguien en la final? ¿De acuerdo? Si es cierto. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Si, espera. ¿En el tonto? Es que esté. Y que hay gente que hay en la hora de salir de la noche. ¿Puedes pasar este video? ¿Las veces? ¿Habes un video? Fue un video ahora mismo. ¿Estas visto en esa palabra? ¿Habes que os hayan más que se esconde? ¿Cómo se está haciendo esto? No. ¿Vas a tener tu casa en Italia? No. Yo, yo te estoy dandoanu a dar Fast forward. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo está? ¿Pero te parece que te parece? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tuas ganas 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 en un gran成 de type que tenías dices o un tipo, tienes que ganar de la creciera Así que tienes que ganar de tu voz Tienes que ganar de tu jugador Tienes que ganar, tiene que ganar de tu jugador Lo que sí, se asigues con reconstruca Olhaas ganas, a mí como lo hablo ¿Cómo te haces con tu jugador? Lo que se ha dedans No me interesa el corazón No me interesa, no me interesa Y eso, me interesa ¿De acuerdo con los demás? ¿De acuerdo con los demás? Si, de este tipo Si, la gente no puede huirga. Okay... Guys, es todo su youtube. Ustedes Bewes, yo que en este video, voy a seguir aquí. Ya voy a ir. No voy a ser caminado. No, no voy a escenerse de todos aquí. Okay.